Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este viejísimo segundo programa de la partidona, el programa de los bolos en Relinchu. Ya sabéis que estamos con todos vosotros en directo a través de los canales habituales en Twitch, YouTube y Facebook en este lunes 29 de agosto, cerrando temporada con esta última partidona, season final que dicen los anglosajones. Recogemos los bártulos y nos vamos lunes a lunes y con esmero. Hemos ido haciendo este programa saludable como el Corre de las Sardinas desde aquel mes de marzo en que arrancaba la temporada bolística. Como os podréis hacer una idea, pues el protagonismo de hoy es para ese campeonato de España de la semana bolística dado que tanto los protagonistas invitados como el vídeo que he preparado pues están centrados en ese torneo. Vais a perdonarme que por un día el protagonismo lo tengan los grandes, esas figuras, esos principales ases de los bolos. Vamos a tener, como os decía, dos entrevistas. Por un lado a Luis Gerardo Saiz, el jugador de la peña bolística madrileña, que nos contará cómo vivió en sus carnes esa posible descalificación. Y por otro lado tendremos al gran campeón, por supuesto, pues no podía ser de otra manera. Tendremos a Víctor González, el tricampeón y actual campeón de España de Bolo Palma 2022, con el que veremos algunos de los temas que tantos hablaron durante la semana y durante el torneo. Así que, pues ya sabes, atatelas J. Jaiver, siéntate en el correo virtual y déjanos ahí en los mensajes, déjanos un comentario, cualquier cosa la leeremos en directo y pues así hacemos el programa un poco más interactivo. Venga, tiro y raya. Venga, pues ya con los resultados del próximo fin de semana, que pasan principalmente en lo que es la primera categoría de Bolo Palma que teníamos en la Severino Prieto de Torre la Vega durante esta semana y cuyas finales se disputaban el viernes con esa victoria, como decimos, de Víctor González en un campeonato, que parece que ese concurso de 118 bolos podía lastarle la ventaja que llevaba, pero finalmente, pues como veis aquí con los números, se volvió a reponer 140 y 154, está actualizando 694 bolos y con una ventaja de 30 respecto a Jesús Salmón, que fue el otro jugador que rayó a un gran nivel y que disputó la final. Con Víctor, Carlos García fue tercero y Alfonso Díaz cuarto, quinto fue Carlos Gandarilla, sexto, Pedro Gutiérrez, séptimo, Manuel Domínguez y octavo, Luis Gerardo Saiz, otro de nuestros protagonistas de hoy y que hizo unos grandes concursos, excepto pues ese último concurso que le dejo fuera, pero que yo creo que tiene un mérito tremendo tratándose de un jugador que viene de la territorial madrileña. También tuvimos la semana pasada, pues ese enfrentamiento de Copa Federación entre Andros La Serna y Casa San Pedro, esa final que se llevaban los diguñas, se llevaban los yogurteros, así que felicidades y ese título que va para allá. También en Bolo Palma tuvimos el torneo Laboratorios BIR con victoria para Laura y regional de segunda por parejas que se llevó la pareja formada por Alberto Ceballos y Antonio Sagredo de La Rasilla. En Pasabolo Tablón, ahora sí, tuvimos el torneo de maestros con victoria para el gran maestro, para José Antonio Cano, segundo fue uno de nuestros invitados en los pasados programas, Joseba Cedrún, el de Baracaldo y tercero Miguel de Río de Las Cárcovas. En Pasabolo Losas se disputó la fase previa de la Copa Cantabria y el regional por parejas que vencieron Felipe Ruy Gómez y Rubén Gómez de la Peña de Arnuero. En Bolo Pasivo tuvimos regional de segunda por parejas que venció el dúo la formado por Laureano Ruiz y Alberto Arroyo de Vega Los Corrales. Esto es todo en cuanto a los resultados, probablemente me deje alguno por ahí, algún concurso, alguna cosa. Vayan las disculpas por adelantado por no poder informar de todo, todo, todo al 100%, pero estos son los resultados de los que yo dispongo en este momento de preparar el programa. Vamos con la primera de las entrevistas de hoy. Como os decía, cuando me ponía en contacto con él, se declaraba seguidor del programa y pues eso son cosas que, bueno, no sé si hablan muy bien de él, de su gusto en lo visual, pero bueno, desde luego que seguro que es un gran chaval, por lo poco que ha hablado con él, tiene muy buena pinta, una calidad humana importante y uno de los protagonistas, como decía, yo creo que de esa semana, con esa polémica, con esa posible descalificación y con esos grandes concursos, sobre todo, que fue donde él habló, en la bolera, tirando palos y dando mucho juego. El jugador de arte, Luis Gerardo Saiz. Os dejo con él, venga. Tengo por aquí a Luis Gerardo Saiz, jugador de la Peña Bolística madrileña, tres ligas jugadas en División de Honor y cuentas con un regional de parejas de primera en Madrid y un regional de segunda ganado en Cantabria. Muy buenas, Luis Gerardo. Hola, muy buenas. Muchas gracias, en primer lugar, por atendernos, porque yo creo que, bueno, pues eres uno de los protagonistas de la semana bolística y del Campeonato de España, ¿no? Con esa participación, yo creo, tan buena, llegando hasta cuartos de final, como vio la incluida, porque planeó durante toda la parte del campeonato, planeó durante bastante tiempo, pues esa descalificación, a pesar de esos grandes concursos, pues parece que una normativa de la Federación Española impedía que en una misma temporada un jugador representara dos territoriales distintas, dado que la madrileña y la cántabra utilizaban distintas puntuaciones, ¿no? En un caso la de un año y en otro la de la anterior. Efectivamente. O sea, aquí en Cantabria la apuntación para el Campeonato de España se coge del año anterior y en las demás territoriales se juega en el mismo año. Y ahí es la base de la polémica. Esa incoherencia es la que causaba que existiera la posibilidad de tu descalificación, pero claro, tú te habías marchado a Madrid por razones de estudios. No es que en tu caso hubieras utilizado el cambio de territorial como estratagema para clasificarte para el Campeonato de España, ¿no? Exacto. Además, aunque hubiera sido así, en la normativa pone bien claro que tiene que ser en el mismo año, en la misma temporada, perdón, que si entras en las bases de la Federación Española ves que es el año natural. Entonces yo por ahí entendía que no daba lugar a duda de que sí que estaba legítimamente clasificado. ¿Y cómo surge esa posibilidad de descalificación? ¿Te lo comunican de alguna manera o cómo surgió eso? Pues fue el martes después de tirar mi primer concurso, la primera fase, vaya, a la noche recibo una llamada de un miembro de mi equipo, de la Peña Madrileña, que están estudiando la posibilidad de expulsarme del campeonato por un incumplimiento de una norma. Y me puso con un miembro federativo de la Federación Española, así es. Me lo comunicó por teléfono vaya, que al día siguiente iba a salir una circular en la cual iba a dejar claro mi descalificación y demás. Pero eso no se produjo y así quedó, así quedó el tema, en el aire. ¿La comunicación de este miembro de la Federación Española fue aséptica? ¿Fue, bueno, pues mira, esto es lo que hay? ¿O también te quiso transmitir algún mensaje? Oye, mira, tranquilo porque vamos a intentar que esto no vaya más. O lo contrario, te dijo, mira, lo siento, pero creo que vamos a tener que... No sé si te dio algún tipo de apreciación. Al principio fue más bien, lo siento, pero te vamos a descalificar. Y después ya, bueno, yo me puse a mirar todas las bases de competición y demás. Mi padre estuvo llamando por otro lado, el presidente de mi peña también por otro lado, lo estuvimos moviendo. Y bueno, oficialmente todavía no se me ha dicho que ni que puedo jugar ni que no puedo jugar. Lo único que he percibido es una llamada de un miembro de la Federación diciendo que no puedo. Y así quedó. Curioso porque, bueno, al final jugaste varias fases, ¿no? O sea que digamos que lo lógico habría sido tomar una decisión antes de continuar de fase. Imagínate la polémica si te metes en la final o ganas el campeonato. Efectivamente. O incluso lo lógico, es más, hubiera sido dejar que el campeonato continuara y que se decidiera lo que sea, para bien o para mal, después del campeonato. Porque si me descalificas a mí, estás perjudicando a la Federación madrileña que no ha podido enviar a otro representante. Y todo ha sido por, o sea, no es en ningún momento incumplimiento mío, con lo cual no cabe motivo a sanción ni nada del estilo, sino que es un fallo de la Federación, que puede ser un fallo humano, no pasa nada, pero en este caso los perjudicados serían la Federación madrileña. Claro, es un fallo de coherencia entre normativas de la Federación Española y las territoriales, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Y vamos, yo creo que la solución sería muy fácil, que sería jugar el campeonato de España en el mismo año. Además, a nivel deportivo me parece mucho más lógico y por el bien de los bolos me parece que debería ser así. Sí, creo que es una polémica que se ha tratado más veces, ¿no? Ese debate entre puntuar un año o el anterior. Sí, sí, sí. Siempre estaba un poco ahí en el aire y parece que con la pandemia podía dar la posibilidad de que se volviera así, pero no. Al final no se ha cambiado. Oye, y volviendo a tu punto de vista, en el momento en el que te comunican eso, ¿cómo se siente? Porque tiene que ser un palo, ¿no? Entiendo. Sí, me sentí bastante decepcionado en general de que no se hayan hecho las cosas bien, porque si esta polémica pasa diez días antes, antes de empezar el campeonato y demás, con razón o no, pero no hubiera pasado nada. Hubiera sido malentendido o hubieran tenido razón, lo que sea. Pero es otro momento. En mitad de un campeonato, lógicamente yo estaba cenando con mi familia, entre comillas, celebrando la buena participación en la primera ronda y que te digan eso, pues se te queda el cuerpo muy frío. Muy frío de no saber qué hacer, literalmente. De hecho, bueno, pues todos sabemos lo difíciles que son los bolos, lo psicológicos que son y una noticia como esa, pues desde luego, es que puede afectar muchísimo a un jugador. En tu caso, te repusiste en octavos con esos 140 bolos, pero sí que en cuartos caíste. No sé si en cierta manera te pudo afectar o no quieres tampoco relacionarlo con la polémica. Yo creo que sí que me ha afectado. O para bien o para mal, de una forma u otra, al final no tienes la cabeza centrada en el propio campeonato. Estás al final un poco pendiente de qué va a pasar, qué no, si vas a poder jugar, si no. Es una situación incómoda para un deportista. Y a este nivel de un campeonato nacional, pues ya tienes que estar lo más centrado posible en el propio campeonato. Pero, bueno, el tercer concurso empecé mal y eso ya es simplemente rendimiento deportivo. Ya no es que esté pensando ni en si me van a descalificar o no, sino que empecé a jugar mal y no pude reponerlo. Ahora que ya estamos algo más reposados, que estamos a lunes, no sé si, bueno, pues a pesar de ese concurso de cuartos que te dejó fuera, estás contento con tu participación y al final pues crees que hiciste un buen campeonato. Sí, sí, desde luego que incluso si me hubiera quedado en la primera ronda estaría contento. O sea, haber hecho 128 en el primer concurso para mí ya era suficiente porque venías, en Madrid vienes con unas condiciones que no son el ritmo de competición de aquí, ni mucho menos. Y hacer un buen concurso ya simplemente es estar contento de tú haber hecho tu parte. Y luego si los resultados se acompañan y puedes pasar de fase, mejor. Y bueno, ya después el segundo concurso pues para mí fue una sensación increíble y encantadísimo. Vamos a volver luego sobre eso que comentas de las condiciones de competición estando en Madrid, que es un tema muy interesante. Pero Valora, a mí primero, ¿qué te ha parecido el campeonato de España que ha terminado en general? Dame tu opinión personal. Pues a mí me ha parecido bastante bueno. O sea, ver una final en la que dos grandes, dos ases empiezan de cero, literalmente, creo que es para el público de lo mejor que hay. He estado escuchando que si la bolera está muy complicada, que está mal, sí, es cierto que estaba complicada, pero yo personalmente lo prefiero así como espectador. Porque premia un poco más a quien se adapte más a la bolera, a quien puntualmente tome mejores decisiones dentro del corro. A mí me gusta más así jugar un campeonato, la verdad. En cualquier caso, bueno, parece que estaba más complicado los primeros días, ¿no? Yo creo que el día de la final estaba la bolera bastante equilibrada. Sí, parece que ha ido como posando. La primera fase sí que estaba bastante más complicada, pero en la segunda, sobre todo, o sea, se notaba en la zona del pulgar, de Virle, sobre todo, había, que no es una cosa de que falle una persona, que fallan todos. Y cuando fallan todos es que hay algo un poco raro. Pero, vamos, que es la bolera, hay que adaptarse y nada que, vamos, nada que reclamar en ese sentido. Siempre hay quien se queja, ¿no? De que se hacen pocos bolos, que si mal juego. Yo no sé si en ocasiones tenemos el listón demasiado alto o la nostalgia nos hace recordar siempre lo anterior con mejores ojos, porque al final miras las puntuaciones y toda la vida ha habido años que se ha metido gente con 120 bolos, con 128, y luego en las finales pues ahí han estado las puntuaciones para meterse de 140 y pico, ¿no? Así es. Siempre esperamos como que se vayan tirando cada vez más bolos, cada vez más bolos, pero siempre va a haber un límite. O sea, es imposible derribar más de 9 bolos con cada bola. Entonces, un límite por arriba siempre lo va a haber. Y a nivel deportivo está claro que es muy difícil el ritmo que se está poniendo últimamente y yo veo más normal este ritmo. Desde luego. Oye, el año pasado marchas a Madrid, como decíamos, para estudiar y buscar un porvenir como tantos cántabros, desgraciadamente. Cuéntanos un poco cómo es, como tú decías, esa desventaja competitiva que tiene un jugador que participa por otra territorial, en este caso, pues la madrileña. Porque, bueno, pues jugar en Cantabria al final tienes una bolera en el pueblo, tienes una bolera en el barrio, en el caso de Santander o de Torlavega, cerca, más o menos un desplazamiento de 10 minutucos, estás tirando unos bolos. Pero ¿cómo es, para Luis Gerardo, entrenar entre semana a jugar a los bolos? Pues muy complicado, como te puedes imaginar. Yo vivo a una hora en metro de la bolera. Cada entrenamiento requiere el dedicarle toda la tarde, entre desplazamiento, arreglo de bolera, entrenamiento y demás. Y después se junta también con unas condiciones, por ejemplo, del calor, que no tienes en Cantabria. En Cantabria igual tienes más la lluvia, pero te puedes amoldar con las boleras cubiertas y demás. Y en Madrid, pues, es ir a entrenar y a ver qué hay. A ver qué hay con tema de calor, tema de lluvia, que también me ha pasado alguna vez, que vas, arreglas la bolera, te llueve y te tienes que volver, como si nada. Y después, bueno, que obviamente allí hay solo, bueno, hay dos boleras, pero principalmente se utiliza una. Y saltas a la bolera con quien esté. Aquí igual te puedes organizar más los horarios en algunas boleras, sobre todo en las cubiertas hay más horarios. Y allí si hay cuatro aficionados, la gente que haya, pues tú saltas al corro, lógicamente, como igual. Aquí sí que se ve un poco más el ambiente profesional del deporte, pero allí es más un juego que un deporte. Se mantiene un poco esa esencia, ¿no? De ir a la bolera a echar un rato, que claro... Que muchas veces echa de menos, sí. Muchas veces yo echo de menos y me parece, a mí me encanta personalmente, pero claro, no es muy compatible con el rendimiento, con el alto rendimiento deportivo y con el conseguir lanzar más palos. Exacto. Pero también influye mucho el ritmo de competición, que aquí en Cantabria estás jugando dos, tres concursos cada 15 días, la liga con dos entrenamientos con la peña, más los entrenamientos individuales, al final, quieras o no, el tiempo que ya está en Cantabria estás entrenando casi todos los días de una forma u otra. Y también que se nota que la tensión que tienes en los partidos importantes, en las competiciones, en las fases en el momento no tienes. En Madrid o probablemente también en Asturias, en los demás territoriales. En ocasiones escuchamos, bueno, pues con motivo de la celebración del Campeonato de España sobre todo, que no hay nivel fuera de Cantabria, que habría que retirar esas participaciones prácticamente, que es una vergüenza que se clasifiquen jugadores por decreto de otras territoriales. Pero claro, toda esa gente no está teniendo en cuenta todos esos condicionantes que tienen los practicantes fuera de Cantabria, ¿no? Lo difícil que es jugar, entrenar y adquirir el nivel que tienen los jugadores que cuentan con mayor número de boleras, con balueras cubiertas, con mayor número de competiciones para, como tú dices, estar rodado. Efectivamente. Y esas son condiciones muy clave. Sí, y además que si sigues tirando del hilo de ese argumento, al final, un Campeonato de España va a ser jugar, en mi caso, por ejemplo, con mi padre y con mi hermano y ya está, nadie más. O sea, para que sea Campeonato de España necesariamente tiene que haber gente de otras territoriales. O sea que es 100% necesario y aparte que por el bien de los bolos. Tiene que haber gente fuera que están deseando jugar, participar en cualquier cosa, en cualquier liga, en cualquier amistoso mismamente. Están deseando que haya cierta competición y, vamos, prohibir a esa gente de los bolos como aquí los vivimos me parece un fallo muy grave. Bueno, yo entiendo que desde el punto de vista de la persona que nunca ha salido de Cantabria quizás es difícil de entender, pero especialmente en el caso de la madrileña, pues es gente que hace mucho por los bolos también. Sí, sí, sí. Cada uno en sus posibilidades, pero creo que, bueno, la paña bolística madrileña está fuera de toda duda en ese caso, ¿no? Quizá en Cataluña, en el País Vasco, en otros sitios la actividad es menor, pero en el caso de Madrid es que contáis con mucha actividad, realmente no es despreciable. Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos una liga que hay bastante gente, sí que es cierto que cuenta con... hay mucho aficionado, más que federado, por así decirlo, pero es totalmente imprescindible que a nivel de los bolos nacional, me refiero, y en concreto en Cantabria también, haya de todo. No solo tiene que haber jugadores de primera, tiene que haber jugadores de primera, de segunda, de tercera, aficionados, féminas, veteranos, cadetes, juveniles... Tiene que haber jugadores de todo, porque si no, se está perdiendo algo. Tú llevas solo un año fuera, pero no sé si también ya te has dado cuenta de que calma algo la murria jugar a los bolos fuera de Cantabria, de que, bueno, pues esas tardes, con todo ese esfuerzo que conlleva, como tú nos has descrito, también tienen cierta recompensa y te acercan un poco a la tirruca, ¿no? Sí, además yo soy de los que juegan los bolos puramente por diversión y porque es el deporte que más me gusta y sí se echa de menos. Y siempre que vienes a Cantabria también intenta sacar un hueco para ir a entrenar, bueno, a entrenar, a tirar unas bolas, porque el nivel de entrenamiento es muy diferente, pero sí, sí que me gusta de vez en cuando ir. Oye, vamos con las preguntas clásicas de este programa, que nos hemos centrado en la actualidad, pero vamos con lo canónico. ¿Cómo comenzaste a jugar a los bolos? ¿Cómo te acercaste por este mundillo? Pues yo prácticamente nací con una buena en la mano, porque mi padre ha sido jugador de primera de toda la vida, en peñas relativamente importantes o más o menos, bueno, en Pontejos, ha jugado bastantes años, en la Peña Velo también estuvo, en Peña Castillo bastantes años y de hecho hay imágenes mías con mi hermano cuando yo tenía dos años en televisión, que después de un partido de mi padre nos pusimos nosotros a jugar un poco, o sea que desde pequeño ya estaba en los corros. O sea que nada, ¿y cómo aprendiste a jugar? ¿Fuiste a alguna escuela? ¿Fue tu padre quien te enseñó? Fue mi padre, mi padre también tuvo la escuela de Peña Castillo cuando estaba allí y yo iba a la escuela de Peña Castillo, pero desde pequeño individualmente me enseñaba mi padre. Sí, sí. Vale. Oye, ¿en aquel momento tienes recuerdos de aquella época? ¿Tienes algún recuerdo de por qué te gustaban los bolos siendo crío? ¿Qué era lo que te...? No sé, yo creo que es un deporte muy llamativo en general, sobre todo a la hora de verlo, lo ves cuando entrenas cerca de un parque o lo que sea, que siempre hay algún crío pequeño que se fija y anda, bolos, aunque no sepa cómo se juega ni mucho menos, pero creo que es llamativo de pequeño. Y luego yo recuerdo, sí que tengo un recuerdo del ambiente de cuando mi padre jugaba en puntejos, que yo siendo muy chico, no me acuerdo ni qué edad tenía, vaya, de que después se reunían en el Luz y demás y yo jugaba después de ellos, iba a Luz y pedía mi pincho de tortilla, que es así como representativo de otra cosa que se está perdiendo. O sea que también te gustaba la merienda, ¿no? El pospartido. Sí, sí, sí. Genial. Oye, y hoy en día, ¿qué destacarías de los bolos? ¿Qué valor podrías resaltar entre todos los que tiene, que son muchos? Pues parece mentira, pero en estos tiempos al final es la comunidad en general que hay. Digo que parece mentira porque algunos tiran a matar aún así, pero por suerte creo que la mayoría no, creo que la mayoría somos amigos de nuestros enemigos, por así decirlo, en la bolera y creo que ese ambiente no hay en otros deportes. Creo que hay menos competitividad directa que en otros deportes y la verdad es que eso me gusta mucho. Algo que sí que es cierto que parece que en ocasiones se pierde o no estamos cuidando suficiente, pero que es cierto que en general, como tú dices, lo hay y hay un buen ambiente en general. Igual menos en la categoría de primera, que es un poco más la élite, un poco más profesional, por así decirlo, pero si bajas de primera ves a los chavales que están jugando, riéndose entre ellos y demás y así da gusto, la verdad. Cuéntanos, ¿cómo son tus entrenamientos? Ya nos has dicho los esfuerzos que tienes que hacer para entrenar en Madrid, pero cuéntanos en general o lo que nos quieras contar sobre cómo son tus entrenamientos, los concursos, cómo lo preparas. Hombre, es muy diferente a los entrenamientos que hacía aquí en Cantabria, a los que hago allí. Allí casi que no me mentalizo ni de ir a entrenar. Voy a pasar un rato, treiar un concurso y cuatro bolas de virle y poco más. Allí voy más por disfrutar de ese momento que comentabas antes, de desconexión, de volver un poco a la tierruca en mitad de Madrid, pero sí que es muy diferente a lo que se hacía aquí. No hay casi ni calentamiento, casi ni saltas directamente al ruedo y a lo que te dé tiempo. Claro, imagino que muchas veces llegas a la bolera y hay alguien jugando y, bueno, pues te pones a jugar con él, echas un concurso con él a medias o lo que sea, ¿no? Un desafío o lo que sea. Sí, sí, sí. También tenemos la suerte de que allí hay una persona que es un pinche que siempre al acabar le damos algo de dinero y demás, que te lo hace muy fácil porque parece mentira, pero si encima de todo el esfuerzo tienes que ir a armarte tú, darte los paseos y demás, se complica mucho más la labor. Y tener un pinche la verdad es que se agradece muchísimo. Oye, y ya hemos comentado tu gran participación en el campeonato de España. No sé si cuando comenzaba el curso la temporada te planteabas algún objetivo como este, el de hacer un buen papel, clasificarte, no sé. ¿Qué tipo de objetivos tenías? Pues la verdad es que me fui muy mentalizado de simplemente disfrutar de los bolos, pasarlo bien, que los resultados sean lo que tengan que ser, pero intentar hacer las cosas lo mejor posible. Creo que, bueno, en el torneo San Isidro que conseguí quedar sexto, si no me equivoco, ya estuve por encima, entre comillas, por encima de las posibilidades por el nivel de entrenamiento y de exigencia y demás. Ya creo que con eso para mí hice un papel impresionante y creo que lo he rematado con esto, pero ni mucho menos me pensaba que iba a llegar a donde llegan, la verdad. Sí, es verdad, se me olvidaba comentar que ya en el San Isidro hiciste un buen papel, de hecho estuviste liderando el concurso en los primeros instantes y no sé si tienes algún otro concurso, algún otro momento de esta temporada que también has estado ahí por mencionarlo, porque la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo. No, tampoco he competido más, los campeonatos que hemos jugado allí, pero es que no tenemos competición a este nivel. Jugamos nuestra liga, que nos lo pasamos muy bien, la verdad, jugamos nuestros concursos, que se ve muy diferente aquí cuando vamos a entrenar, siempre hay mucho más fulgorio, más ambiente de amiguismo, que aquí pasa un poco más serio, más a lo tuyo, pero a nivel de competición mis dos momentos de la temporada han sido esos. Y concursos aquí en Cantabria, ¿has tirado algunos? Imagino que durante tus días de vacaciones o algo así, creo que te juraría haberte visto en algún cartel, no sé si sociales o homenajes. Sí, hace tres o cuatro meses jugué en Roy, el concurso de Roy le tiré, también fue al de Noriega, hoy me toca ir a Reynosa, pero muy poco. El sábado estuve invitado en Santoña y este miércoles estoy invitado en el concurso que se hace aquí al memorial de mi abuelo, el Andrés Hay, y poco más. Entiendo que lo que te permite, pues eso, el estar aquí, las vacaciones, los días libres y tal, ¿no? Sí, además que al final cuentas que el desplazamiento te lleva todo el viernes y ya vas a estar aquí el fin de semana que no hay competición, no hay competición de concursos. De concursos. Oye, ¿tienes algún momento en tu andanza? Todavía eres joven, pero ¿tienes algún momento con el que te quedas de toda tu andanza en los bolos? Pues por suerte tengo bastante, sí, pero así a simple vista se me ocurre el campeonato que conseguí de segunda regional hace tres años, que empezar la final con unas ventajas y no recuerdo mal de hecho de los bolos, se me quedó una bola y en tres tiradas iba casi 20 bolos abajo y al final pues lo conseguí remontar, que es de estas cosas que no se te olvida. No está mal, parece un título menor, pero no lo gana todo el mundo, un regional de segunda, ¿eh? No está mal. Oye, pues nada, Luis Gerardo, para cerrar, cualquier mensaje, cualquier reivindicación o una sugerencia que quieras lanzar, ahí tienes el micro también para ti, para que llegue al máximo posible de gente. Pues lo primero, bueno, muchas gracias a ti por el programa que estás haciendo, que me parece muy importante cualquier medio de información que haya al respecto en el mundo de los bolos. Gracias también a, bueno, a mi peña, que en estos momentos ha sido complicado, sobre todo a mi familia y a la gente que ha mostrado su apoyo con mi situación en el campeonato. Ya han sido muchos. Sí, la verdad es que sí, muy agradecido. Y que se cuiden los bolos en todos sus ámbitos, en todas sus categorías, que se cuiden los bolos, que hay mucha gente, no muchos, hay gente que hacen mucha voz, pero que no son muchas, mejor dicho, que parece que se lo están intentando cargar, se lo están llevando a su terreno y los bolos son de todos. Y que se mire por el bien de los bolos y que no se mire por el bien individual. Pues nada, un análisis que también hacíamos en nuestro último programa con Carlos, que también incidía en ese aspecto. Yo también coincido en el poco tiempo que llevo con cierta intensidad. También veo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Pues nada, Luis Gerardo, muchísimas gracias. Enhorabuena de nuevo por esa participación, que aunque no te lleves ningún título, yo creo que te llevas el cariño de la gente, que eso no lo tiene todo el mundo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Nos vemos. Un saludo. Pues ahí estaba el bueno de Luis Gerardo, que nos dejaba una charla yo creo que muy buena, muy interesante, como nos contaba cómo había vivido todos esos momentos difíciles, cómo le habían podido afectar en su participación y quién sabe lo que hubiera podido pasar si no lo hubieran sacado de la bolera. Eso nunca lo sabremos, pero desde luego que el chico estaba jugando a un buen nivel, con muy buen aspecto. Vamos con el vídeo que he preparado como resumen, con mi particular punto de vista. Ya sabéis que no pretendo que sea un resumen en el que os enteréis de cómo ha ido el campeonato de España, sino de mostrar, pues bueno, gestos, técnicos, manías, cosucas, que yo veo que ocurren en la bolera de los jugadores o no. Y también dar protagonismo a toda esa gente, al del Vadillo, a Pablo, a los pinches, a la gente de la organización, lo que sea. Que muchas veces nos olvidamos de tanto a la gente que hace posible que un gran evento como ese se lleve a cabo. Nos empeñamos en discutir sobre lo malo, sobre la polémica, sobre si el estacazo es válido o no es válido, pitar al árbitro, al jugador, cuando yo creo que pues hay muchas cosas a destacar. ¿Hay menos público? Pues sí, hay menos público que en los años gloriosos. Evidentemente, trabajaremos porque haya más, no hay más. Así que venga, os dejo con ese vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venga, vamos, como os digo, con esa entrevista que yo creo que también nos va a gustar muchísimo. Nos cuenta cosas muy interesantes sobre cómo lo vio él. También, de nuevo, pues en las carnes del protagonista, en las carnes de la persona que sufrió ese momento dubitativo con el estacazo, esos sirvidos de la bolera, esas cosas que pasaron en la bolera que quizá no son lo mejor del día. Pero bueno, vamos a ver cómo lo vio Víctor González, el jugador de Peña Castillo y tricampeón de España de Bolo Palma. No de bolos, de Bolo Palma. Venga. Pues por aquí tengo ya al flamante campeón de España de Bolo Palma de 2022. Tercer campeonato nacional ya para él que sube al palmarés. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? Total. Oye, enhorabuena por el título y muchas gracias por hacernos un ratuco en estos días que imagino que serán complicados entre la actividad que no para y la gente que te quiere felicitar, que quiere tomar algo contigo, que quiere estar contigo, ¿no? Pues sí, lo primero, muchas gracias y sí, al final todo el mundo quiere estar contigo, quiere felicitarte y bueno, yo tengo tiempo para todos y bueno, ahora he encontrado un ratín para hablar contigo. Oye, cuéntanos un poco, vamos a retrotraernos al inicio de la semana y cómo afrontabas el campeonato antes de comenzar. ¿Se te pasaba por la cabeza ganarlo? ¿Era tu objetivo claro? O bueno, no sé cómo lo veías antes de empezar. Bueno, yo siempre juego para hacerlo lo mejor posible y estar lo más arriba posible. Ganarlo es una consecuencia de hacer las cosas bien y yo solo quería hacer un buen campeonato, hacerlo bien dentro de las cosas que ha habido. Ha habido fallos, errores y tal, pero también se ha jugado bastante bien. Entonces, al final, el objetivo es jugar bien y si se consigue ganar, pues bienvenido sea. ¿Cómo has visto tú el campeonato en general? Digamos, más como espectador que como jugador. ¿Qué te ha parecido? Pues ha sido un campeonato, no sé, un poco extraño. El primer día empezábamos con que se caía Oscar, que es uno de los favoritos. Bueno, la bolera presentaba ciertas dificultades, que es lo bonito de los bolos también, es saber adaptarse a las boleras. Bueno, ha sido un campeonato especial y mi primer campeonato en la Severino Prieto. La verdad es que estoy muy contento. ¿Y cómo viviste esas primeras fases, esos cuartos y semifinales? Partías con una ventaja que pierdes en cuartos, pero finalmente te repusiste para llegar a la final. Sí, la verdad es que quizás empecé el campeonato algo con alguna duda, porque llevaba unas semanas un poco irregular, digamos. Y a medida que fui jugando me fui encontrando mejor. El primer día ya me veía mejor, el segundo día mucho mejor y fui con mucha confianza el último día, a pesar de que el primer concurso salió todo mal. Entre lo que fallé yo, lo que me salió un poco de dos bolas quedas, que me condicionaron un poco y jugué ya muy condicionado. No fui capaz de hacerlo como me hubiera gustado, pero al final agarré las últimas tiradas, luché como pude y conseguí pasar el corte. Y luego, pues en semis, en semis seguía con mucha confianza, a pesar del anterior concurso que iban seguidos. Pero me propuse intentar jugar bien, a ver si conseguí hacer un buen concurso y llegar a la final. Se volvieron a torcer las cosas con la última bola de raya alta quedándose y la verdad es que con bastante desventaja respecto a Jesús, pues se complicó todo, pero la verdad es que hice un buen concurso de raya al medio. Y bueno, me permitió empatar a Jesús y tener muchas opciones de jugar la final. ¿Cómo se hace para reponerse? No sé si, bueno, imagino que no hay una receta secreta, ¿no? Pero tiene cierto mérito, ¿no? Reponerse tras ese concurso, quizá otro jugador habría caído y en tu caso, pues te repones y haces otra vez 140 bolos después de ese golpe que puede ser duro a veces. Pues sí, después de dos golpes prácticamente muy duros, el primero del primer concurso sobre todo, y luego el ir más o menos bien en las tres primeras tiradas y en la cuarta tirada una bola queda en semifinales, cuando ya no tienes margen de error, pues bueno, al final trabajamos para ello, para solventar estas situaciones. Al final, durante el año, en muchas competiciones pasas por estas situaciones, entonces hay que utilizarlas para coger experiencia y para que en estos momentos sabes reaccionar y saber aguantar y luchar hasta donde llegues. Yo no tenía nada que perder, ya tenía que intentarlo, gastar mi última bala, eso hice y al final me salió bien. Imagino que también ahí entra muy en juego ese trabajo psicológico del que ya nos hablaste en tu anterior entrevista que tuvimos aquí en el programa y que, bueno, pues ahí estaba también tu psicólogo Manzanares a pie de bolera. Imagino que ese trabajo duro, psicológico, entra en esos momentos muy en clave, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, en los bolos ya lo hemos hablado muchas veces, es muy importante la cabeza, saber muy bien lo que hay que hacer, cómo gestionar ciertas situaciones y eso yo creo que es básico. Y bueno, llegas a esa bonita final que se presenta con un Jesús Salmón que estaba jugando a un buenísimo nivel y que se presenta a cero bolos, igualada, una final de esas que hace bolos. No sé qué sentías tú en esos prolegómenos mientras estás calentando de la final, ¿cómo le voy a meter mano a este tipo, no? Bueno, yo no me planteé nada de eso. Solo pensaba en que, como tenía muchísima confianza y cada concurso que jugaba tenía más y venía de acabar muy bien el anterior concurso, solo estaba deseando empezar y jugar y quería jugar y confiaba en que me iban a salir las cosas porque yo creo que he luchado mucho en este campeonato. Quizás he tenido momentos que me ha salido en contra alguna jugada concreta, sobre todo desde el tiro, que no he acertado a sumar los que me hubiera gustado. Y, bueno, yo sabía que me iba a recompensar todo lo que había sufrido y luchado y, bueno, quería jugar, hacer una buena final y no pensaba ni en Salmón ni en ningún rival ni en nada. Oye, se ha hablado mucho del famoso estacazo. Yo en directo no lo sé apreciar. Yo la verdad que no me gusta, no sé, mojarme en esta cuestión. Luego lo he visto por las imágenes y se ve al árbitro con bastante confianza desde un principio, actuar como hay que actuar, colocar el bolo, no sé qué. Y cuando tú vas hasta donde él, él dice, no, no, si es que te la voy a dar válida. O sea, que lo tenía clarísimo desde el principio. Yo creo que actúa como hay que actuar, pero es que además ya antes de hacer todas esas comprobaciones, él le iba a dar por válida. La tenía clara. Sí, sí, sí. La verdad es que ha actuado perfecto, no se le puede decir nada. Incluso aunque la hubiese dado para atrás porque él la vio que era queda, ha actuado bien porque se ha tomado tiempo, no ha tenido prisa, no se ha acelerado, lo ha hecho bien y más en el momento que era, en una final de un ganado de España. La verdad es que no se le puede decir nada. Yo entendí que cuando dijo que no con el dedo, pues que me la daba para atrás y yo le decía que por favor, que si podría revisarla, nada más. No he intentado echarle el público encima, ni mucho menos, como os he ido diciendo. Solo digo, revisarla, por favor, porque yo la veía clara. Bueno, clara, estaba justo, pero yo la veía que había pasado. Sí, porque al final la mejor zona para verlo es desde el tiro, cuanto más lejos mejor. O en la línea desde el virle, lo mismo. Al final, yo creo que ha actuado perfecto y es para felicitarle. No sé si vamos a acabar necesitando bar en los bolos para evitar esto. O bueno, también estas cosillas, le dan salsilla a los bolos y también gustan. No sé, ¿qué opinas tú? ¿A ti te gustan o no? Bueno, a ver, siempre tiene que haber momentos así de, no de polémica, pero sí de cierta tensión, de ciertos, pues que unos opinen una cosa, otros otra. Eso también hace afición y hace que los bolos sean bonitos. Y bueno, al final, las opiniones que cada uno comente lo que crea y se hablan y ya está. Cada uno tenemos la nuestra y bueno, la mía es esta. Las opiniones siempre que sean con respeto, ¿no? Porque yo creo que en ciertos momentos en la bolera, yo lo vi en primera persona, no lo digo por oídas, creo que en ciertos momentos se llevó a faltar el respeto, pues tanto a ti como a Salmón como al árbitro. Parece que hay unas ciertas posturas demasiado extremistas o juliganistas propias del fútbol de soy de este equipo, soy de Salmón, soy de Víctor y no sé, es un poco extremo, ¿no? El punto al que se ha llegado cuando se puede simplemente estar con los bolos y con el jugador que mejor juegue, si lo merece, pues estar con él también, ¿no? Pues sí, yo lo que estoy viviendo estos últimos años ya se ve cada vez más esto. Al final son cuatro personas solo las que hacen eso, solo que hacen mucho ruido y dejan mal al resto de la bolera, más en la serie no aprieto, donde la gente es de bolo, sabe de bolo, se respetan y bueno, nadie, cuatro personas no pueden dañar la imagen de todos los demás y de toda una historia que hay allí. Entonces, bueno, yo no me quedo con eso. Cada uno que haga lo que vea, yo creo que hay que respetar nada más, tanto a un jugador como a otro, seas de quien seas y bueno, y ya está. En cualquier caso, no sé si tanto esta bola como la de Jesús fueron determinantes. Al final hubo una diferencia grande. A Salmón sí que se le vio pegar un cierto bajón a partir de esas bolas, pero yo qué sé, es que tampoco creo que fuera tan, tan determinante y además lo que decimos, que el árbitro pues actuó como correctamente. No sé si para ti fue determinante o te veías... Hombre, todas las bolas son determinantes y son importantes. Al final, hasta una misma bola que virlas de uno que está fácil, que la ves para 4-5, te puede hacer perder un campeonato. Y si en ese momento le tiras de 5, igual lo sacas 30, como me ha pasado a mí en la final. Pero esa bola, pues yo creo que sí puede ser importante, porque puede cambiar las cosas, la verdad. ¿Te afectó en algún momento el ambiente? ¿Te costó concentrarte? Sí que te vi en algún momento hacer respiraciones muy profundas, parar el juego, alguna bola tomártela con mucha calma. Tiene que ser difícil en esos momentos, ¿no? Tiene que ser muy importante saber concentrarse. Sí, sobre todo después de esa bola tuve que parar un poquitín, porque había un poco de revuelo, no agrada. Y bueno, al final, pues eso, cada uno tenemos que saber cómo gestionar esos momentos y yo lo hago respirando como de la forma que puedo y yendo más despacio. Y sí, al final, pues es lo que te digo, es complicado esas situaciones y momentos de tanta tensión. Pero bueno, creo que lo supe gestionar de la mejor forma. Creo que no ha faltado el respeto a nadie. Creo que estoy muy orgulloso del campeonato que he hecho, de la gente que me apoya, de que me han seguido y de todo el mundo que ha estado allí en el malecón, excepto de cuatro, que son cuatro porque no son más. Y espero que esto no vaya más adelante y que no genere una mala imagen a todos los demás, que no es así. Mencionabas al principio que, bueno, pues también saber adaptarse a la bolera es una de las claves. ¿Y cómo viste la bolera? Parece que al principio de la semana es cierto que estaba un poco peleona, estaba un poco dura y luego iba mejorando. ¿Cómo lo viste tú desde tu punto de vista? Sí, los primeros días, sobre todo los dos primeros concursos que yo jugué, sí que estaba algo más complicada de botar un poquitín las bolas y pedía tirar templado desde el tiro. Sí que noté que el último día también influye, yo creo, mucho el horario del que jugué, de jugar a las nueve de la noche que he jugado casi los dos primeros días, a jugar el segundo día a las seis o así, que la bolera está menos pisada. Sí que la vi algo más blanda el último día, sobre todo, pues eso, en la primera tirada, se me queda la tercera bola con cuatro, cuando el primer día y el segundo parecía imposible que se quedase una bola. Pero, bueno, al final igual quisieron que se viese más espectáculo y al final hay que adaptarse a la bolera. Así son los bolos, ¿no? Hay que saber jugar, las boleras y los bolos no están siempre igual y, bueno, pues... Exactamente. Al final un muy jugador también sabe, hay que saber adaptarse. Pues sí, al final, estando igual para todos la bolera, tenemos que saber adaptarnos, si están más duras, si están más blandas, si el bolo cae mejor o peor y, bueno, la verdad es que es un sitio espectacular para jugar, todos los jugadores lo decimos. Es la catedral de los bolos, como se suele decir y, bueno, siempre es un placer jugar allí. No sé cómo has visto tú el campeonato. Otra de las conversaciones típicas de estos días es que, bueno, y conversación recurrente también, todos los años es que se ha visto mal juego, que se han clasificado con muy pocos bolos. Luego resulta que ves las puntuaciones, habéis hecho 140 bolos para ganar o para pasar de ronda en las pases finales y otros años también se ha clasificado gente con 120 y pico bolos. No sé si estás de acuerdo con esa experiencia que baja el nivel o... Baja el nivel, pero es lo que hablábamos. La bolera los primeros días presentaba unas circunstancias que son algo más complicadas para los jugadores. Entonces, eso hace que haya que clasificarse con menos bolos. No es lo mismo cuando vir todas las bolas de media bolera para atrás que cuando se quedan casi de pegar o media bolera para adelante. Entonces, eso influye mucho. Yo creo que el juego, pues bueno, ha sido bastante bueno para las circunstancias que había y al final, pues yo que he ganado he hecho casi 700 bolos haciendo un concurso de 118. Yo creo que es una media muy buena. Sí, sí. Al final eso, con un tropiezo estás ahí en los números de otros campeonatos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno. Bueno, opiniones. Yo creo que a veces la nostalgia nos pasa malas pasadas y todos los campeonatos anteriores nos parecen mejores. Eso es. Pues nada, Víctor, era obligado tenerte aquí porque eres el protagonista de la semana bolística. Gracias de nuevo por atendernos y por estar en el programa. Y nada, cualquier mensaje, cualquier reivindicación o sugerencia que quieras lanzar, pues ahí tienes también el micro para ti. Bueno, nada, lo primero agradecerte tu invitación y tus felicitaciones. Y nada, lo que he comentado durante la entrevista, que estoy muy orgulloso de este campeonato, de dónde ha sido sobre todo y de cómo ha sido, de saber sobreponerme a las circunstancias, al complicarse todo, al estar fuera casi de semifinales, fuera de la final. Y bueno, he luchado y creo que he sido un justo vencedor. Desde luego, yo creo que al final eso no queda duda. Pues nada, Víctor, gracias de nuevo. Nos vemos por las boleras y un saludo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí estaba el campeonísimo, el tricampeón de España, Víctor González, que nos contaba, pues eso, su punto de vista sobre todos esos temas polémicos de estos días. Yo creo que con gran respeto y, bueno, pues se puede compartir o no, pero yo creo que ha sido muy claro, sincero y respetuoso con todas las partes, incluso con el público, que no lo ha sido con él. Yo creo que en ocasiones esos cuatro, que sí que es cierto lo que él dice, que son cuatro, pero que se hicieron notar mucho y creo que es algo a señalar para que no se repita. Yo creo que debemos de colaborar todos para que esas cosas no ocurran, porque siempre se habla del señorío que debería imperar en el noble juego de los bolos y este tipo de cosas, pues desde luego no lo son. Bueno, ya estamos acabando el programa, pero el último día os comentaba que, bueno, pues creo que hay un vacío enorme en la comunicación, en redes sociales, en cuanto a los bolos se refiere. Ya sabéis que yo manejo la red social del Caruleña en Twitter, Instagram y Facebook principalmente, a ver si algún día me atrevo a dar el salto al TikTok, porque sería interesante. Pero bueno, el Caruleña nace con la intención de divulgar los bolos entre esa gente no aficionada. Yo creo que tras la pérdida de las televisiones como Telecabarga, que llegaban a mucha gente, los bolos perdieron relavancia social entre la población general de Cantabria. Y todos los que no son puramente bolísticos, puramente aficionados, se han separado un poco, no siguen la actualidad y no se enteran muy bien. No saben quién es, a lo mejor incluso Víctor González, no saben que este fin de semana ha habido un campeonato. Cuando antes sí ocurría, si estaban al tanto, se seguían, pues igual que seguías otros deportes, las traineras, el racing, la gimnástica, lo que sea. Una televisión que daba esos partidos, que daba esos deportes, llegaba a mucha gente y la gente estaba al tanto de quién es Rubén Aya, quién es Jesús Salmón, etc. Con el Caruleña trataba un poco de eso, de recuperar un poco, de hacer una, de manera transversal, llegar un poco a gente que no sea tan bolística, que ya estaba informada a través de Facebook. Y yo no entiendo que no haya una mayor comunicación por parte de las distintas entidades que gestionan los bolos, ya sea la Federación Cantabra de Bolos, la Federación Española de Bolos, la APEBOL como asociación de la máxima categoría, pues yo creo que podrían hacer algo más en la comunicación en redes sociales y en la generación de contenido. Voy a mostrar algunas cifras, algunos datos de lo que yo he logrado con el Caruleña en este tiempo, en este apenas un año. No pretendo con esto ni sacar pecho, ni dármelas, ni venderme, ni nada. Simplemente es mostrar lo que se puede hacer y mostrar que los bolos no pueden permitirse el lujo de renunciar a este público, de renunciar a esta audiencia que está ahí, que tenemos las herramientas, internet, las redes sociales y que podemos, pues alcanzar a más gente, llevar los bolos a más gente gracias a estas herramientas. Esto es un ejemplo de las cifras del Caruleña en Twitter. Las impresiones, como dice ahí, es el número potencial de personas que lo han visto, ¿vale? Puede ser un poco más, un poco menos, no es algo que Twitter te dé como un dato puramente objetivo, pero bueno, creo que son cifras bastante majas. En ese periodo de tres meses de 2021, entre octubre y diciembre, 336.000 personas vieron contenido sobre bolos, ¿vale? Entre enero y marzo, 156.000. Entre marzo y junio de 2022, cada vez, la verdad que le dedico menos tiempo al Caruleña, con el programa La Partidona, pues no me queda tiempo para todo, la verdad. Pero ahí veis, entre marzo y junio, pues otras 131.000 impresiones, ya digo, bajando la actividad, bajando el contenido, bajando el número de publicaciones y en la actualidad ya veis todavía ha bajado incluso más a la mitad porque ha bajado mucho la cantidad de publicaciones que hago. Si aumentara el número de publicaciones, estoy seguro de que aumentaría el número de impresiones, el número de interacciones y se podría llegar a mucha gente. Un ejemplo, un ejemplo reciente de esta misma semana, del propio viernes, en el que informaba a través de Twitter de la cuenta del Caruleña de lo que iba ocurriendo en la Severino Prieto, pues ahí tenéis, unas 1.700 personas vieron eso. Yo no sé cuántos medios de... No hay muchos medios, creo, de comunicación en Cantabria que informen sobre bolos, que puedan decir que 1.600 personas o que 5.000 personas, como veis en ese segundo tuit también de hace un mes, vieron ese contenido. A lo mejor el diario Montañés y poco más, ¿vale? Algunos otros tuits con 9.000 impresiones, 8.000, 8.000, 8.000, bueno. Eso en Twitter, en Instagram, pues ahí tenéis un informe de marzo a junio de 2020 en el que se alcanzaron a 44.000 personas, ¿vale? Rangos de edad, además, ahí los tenéis. Entre 25 y 34, el 30% de 18, el 20%, 35 a 44, otro 20% y un 12% entre 49 y 54. Vídeos con miles de visitas. Hay un vídeo por ahí de un señor lanzando una bola de bolo pasiego que lo ha visto ya un millón de personas. Yo no sé si esto es fácil de contar. Tengo un reel de unas subidas de tiro de Peña Castillo jugando en la bolera del Parque de Maliaño en un partido de liga de División de Honor contra Apebol, que yo lo han visto, pues prácticamente dos millones de personas, ¿vale? Pues solo pretendo mostrar con esto el poder de las redes sociales. Lo que se puede hacer, a cuánta gente se puede llegar, a cuánta gente se puede llevar a los bolos y, quién sabe, después, pues gente que pueden ser espectadores, gente que pueden ser posibles practicantes. Esto en Facebook, donde incluso dedico todavía menos tiempo porque prácticamente en Facebook, dado que no era mi objetivo principal, me dedico a copiar el contenido que suba a Instagram y que se autopublike, ¿vale? Que esa es otra de las temas, que se puede automatizar las cosas, se pueden hacer cosas con atajos y, bueno, ya digo, es una muestra, es solo un... una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Yo creo que no podemos permitirnos el lujo, repito, de perder público. Nos estamos quejando continuamente de la falta de público, del aumento de edad, de la falta de público, lógico, porque la gente mayor, desgraciadamente, deja de asistir a las boleras por salud. Entonces, para captar nuevo público es vital adaptarse a los tiempos. Los bolos necesitan adaptarse a los tiempos, necesitan adaptarse al año 2022, para eso se necesitan retransmisiones a través de internet como hay, pero se necesita comunicar las cosas del modo que se hace a la gente joven en 2022. Ya digo que yo no soy ningún experto, no trabajo en redes sociales, no gano dinero con esto, pero hay mucho trabajo por hacer y creo que los diferentes responsables, repito, Apebol, federaciones, deberían de incidir en esto y deberían de tratar de mejorar en este sentido. Ahí queda mi ofrecimiento. Todo lo que necesiten por mi parte, yo les voy a intentar ayudar en lo que pueda. Como digo, es cierto que lleva trabajo, yo lo hago en ratos libres, dedico el tiempo que puedo, pero se pueden hacer muchas cosas. Venga, pues nada, para cerrar el programa, que igual pensabais que ya me iba a marchar sin sortear el polo, este magnífico polo de Andros La Serna que tenéis aquí, la verdad que una calidad magnífica, esta ropa de Austral, fabricada en España, con unos detalles en los bordados, en los relieves, muy buenos, muy bien hecho, la verdad que una ropa bastante maja. Y pues vale, voy a proceder al sorteo del polo. Aquí voy a compartir pantalla para que podáis verlo, que no hay tongo. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vale, ahí tenéis el sorteo con todos los distintos participantes que habéis entrado en el sorteo. Espero que todos os hayáis suscrito al canal de YouTube y nos sigáis en redes sociales, es decir, que cumpláis las condiciones que imponíamos para este sorteo, ¿vale? Le voy a dar al botón una vez y ese será el ganador del polo de Andros La Serna, que me pondré en contacto con él para ver cómo hacemos la entrega. Y después le voy a dar una nueva vez al sorteo para tener un segundo ganador por si no fuera posible ponerse en contacto con él, no respondiera o no fuera posible hacerle llegar el polo. ¿Vale? Así que venga, primera vez. Y el polo que va es para... Manu barra baja Can 24, así que felicidades para Manu que se ha llevado el polo de Andros La Serna. Vamos a guardarlo por aquí y como os digo, pues le voy a dar otra vez para ver quién, en caso de que hubiera algún problema, sería el siguiente ganador. El siguiente de la lista que sería Raúl Ucieda. ¿Vale? Así que Raúl, muy atento a Manu. Esperemos que Manu no nos falle y se lleve el polo, pero si no, pues ahí está Raúl. Bueno, nada, sorteado queda. Ya habéis visto que ante notario. Así que nada, pues esto ha sido todo. Esto ha sido la temporada, como decíamos, uno a uno y con esmero. Hemos ido haciendo estos programas los lunes, pues con la mejor de las intenciones, con la mejor de nuestras posibilidades, con un teléfono móvil, con un ordenador normaluco, con los medios justos. Y pues eso, tratando de hacer por lo menos algo diferente. No hacer otro programa más de los que ya hay, que ya los hay muy buenos. ¿Para qué voy a meterme yo a hacer lo que ya hay gente haciendo? Hay programas de radio por ahí muy buenos, que saben mucho más que yo de bolos. Pues yo no puedo pretender hacer eso. Yo lo que hago es otro, otra cosa, otro punto de vista y otra manera de hacer las cosas y de traeros los bolos aquí a YouTube, a medios donde quizá consigamos otro público de otra manera. Ya sabéis que nos viene muy bien cualquier interacción en redes sociales, que nos sigáis en cualquiera de nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en el Carruleña o en la Partidona. Suscribiros al canal de YouTube para estar al tanto. Quién sabe si a lo mejor me da la venada y subo alguna cosuca por ahí. O en invierno pues subo algún vídeo o alguna charla, alguna entrevista suelta por ahí. No lo sé. Iremos viendo lo que ocurre con el futuro. No lo tengo nada claro porque esto lleva mucho tiempo y a veces no lo parece. Pero bueno, pues hoy llevo todo el lunes prácticamente pringado editando el vídeo. El viernes lo pasa dentro en la bolera y también hay que quedar con la gente. Hay que producir el programa. Bueno, ya no sale de cosas que no lo parece. Después hay gente que te dice, no has venido a esto, no has venido al otro. A ver si me encantaría, pero es que la vida da para lo que da, el tiempo es limitado. Y pues al final tienes que escoger y se te escapan muchas cosas porque tampoco soy un profesional de esto. Simplemente lo hago con lo mejor de mis capacidades. Esto ha sido todo amigos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Y nos vemos, pues quién sabe, si la temporada que viene. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.